La noche del pasado martes se registraron incidentes en el estadio donde se jugaba el partido entre Oriente Petrolero y el equipo Guavirá. ¿Podemos ver las imágenes, por favor? Se registraron diferentes incidentes puesto que la barra brava de Oriente se agarró a patadas y puñetes con los efectivos policiales en medio de todas las personas que se dieron cita al estadio, es decir, mujeres, niños, grupos, estudiantes, se dio esta trifulca que terminó en agresiones también por redes sociales. Se registraron diferentes fotografías donde entre alrededor de cuatro a ocho personas de la barra brava de Oriente se agarraban a puñetes con lo que temían a los policías, a los efectivos policiales. Todo esto en un partido como cualquiera de Oriente Petrolero y Guavirá. ¡Vale! ¡Mierda! ¡No se puede ir, maná! Por su parte, el fiscal departamental Roger Mariaca ha indicado que como resultado de estas agresiones se tiene a seis efectivos policiales heridos y a cuatro prendidos, personas de la barra brava de Oriente Petrolero. Se tiene un informe preliminar por parte de la fiscal especializada en delitos contra la integridad personal quien está dirigiendo esta investigación, que habrían seis policías, seis personas, seis uniformados, como se quiera llamar, que son víctimas de estos hechos violentos que habrían ocurrido el día de anoche en el estadio Ramón Taviche Aguilera. Así también se tiene de que hay personas aprendidas en este momento, cuatro, quienes van a ser puestas ante la autoridad jurisdiccional. El delito en primera instancia que se investiga es lesiones graves y leves. Se tiene ya una dirección funcional quien está trabajando con seguridad en el transcurso del día. Se va a tomar su declaración informativa policial a estas personas para que puedan ellos declarar también ante el fiscal y vertir todo lo que sepan con relación al hecho que se los investiga. Así también se tiene que se ha emitido diferentes diligencias, entre ellas los requerimientos fiscales para el IDIF para que puedan realizar una valoración médica forense a los señores uniformados quienes son supuestas víctimas en estos hechos violentos ocurridos anoche en el estadio Ramón Taviche Aguilera. Bueno, la fiscalía departamental no va a permitir, evidentemente, ante un hecho que se conoce, hay que investigar. Para eso es que ya se tiene una fiscal hacinada al caso, quien está realizando la diligencia el día de hoy y con seguridad estas personas, al ser aprendidas, van a ser puestas ante la autoridad jurisdiccional para que pueda entender la sociedad ante un juez cautelar quien va a definir su situación jurídica. La situación de los cuatro hinchas que fueron aprendidos de la Barra Brava de Oriente podría complicarse en las próximas horas. Así bien el fiscal del distrito, Roger Mariaca, hablaba de una imputación por lesiones graves y otros, el comandante de la policía en Santa Cruz, Johnny Chávez, ha sido mucho más duro y ha dicho que serán cautelados además por tentativa de homicidio contra sus efectivos. Ha informado de que hay seis policías heridos, uno de ellos tiene fractura de tabique y se van a constituir en parte querellante contra los Barra Brava de Oriente que están ahora aprendidos y pedirán que sean enviados a la cárcel de Palma Sola. Como es de conocimiento público, el día de hoy se ha suscitado un hecho por lesiones, la misma que está investigando, donde hemos sufrido seis efectivos policiales que han sufrido heridas por golpes recibidos por los hinchas en circunstancias en las que estos se encontraban festejando el gol y los miembros que se aproximaron a las mallas. Es el momento donde se produce la agresión física contra los efectivos policiales. Inmediatamente, bueno, se ha restablecido el orden en el lugar, han sido auxiliados los seis policías y asimismo, de acuerdo al reporte que tengo, han sido aprendidos cuatro personas que han sido inmediatamente trasladados acá a la oficina de la FELCC para que se inicie la investigación correspondiente. La situación jurídica y procesal lo va a determinar el señor fiscal, asimismo, de acuerdo a las cámaras recabadas por la FELCC, no se descarta en el transcurso de las horas que vamos a proceder a la aprehensión de algunas personas que estarían implicadas en este caso. De los seis policías, la mayoría son policontusos, hay uno de los policías que se encuentra con lesión en el tabique nasal, la misma que, bueno, ya están siendo atendidos. Lamentable estos hechos de violencia en escenarios deportivos a los que además acuden muchos niños, mujeres y otros, en procura de disfrutar de un espectáculo futbolístico y tienen que ver escenas bochornosas de ataques como estos. El Club Oriente Petrolero ya se pronunció también respecto a lo sucedido con miembros de su barra brava y lo hizo a través de este comunicado. Tras los hechos que son de conocimiento público, dice el comunicado, el Club Deportivo Oriente Petrolero repudia enérgicamente los actos violentos suscitados en el encuentro deportivo disputado el día de ayer, martes. Nuestra institución, dice Oriente Petrolero, se pondrá a disposición para colaborar en las investigaciones correspondientes en lo que tiene que ver con la identificación de las causas que provocaron este hecho. Ese era el escueto comunicado del Club Oriente Petrolero que forma parte de la Liga Profesional de Fútbol, que también dice condenar enérgicamente lo sucedido contra policías la noche de ayer en el estadio Tabucha Aguilera. Seguimos hablando de temas judiciales, pero esta vez retornamos a la sede de gobierno porque el fiscal del distrito, William Salave, ha dicho que la unidad de análisis aún está revisando la documentación que acompañó la alcaldesa Eva Copa a través de su abogado para iniciar un proceso penal contra el viceministro de coordinación con los movimientos sociales Gustavo Torrico por los presuntos cargos de discriminación. Se está analizando, decía el fiscal, el cumplimiento de requisitos y hasta esta tarde, a más tarde del jueves, la fiscalía informaría si da luz verde o no al inicio de este proceso. Ya la unidad de análisis lo tiene en su conocimiento y esperemos que hasta esta tarde tengamos ya la evaluación de todo el contenido de su denuncia. Ese video que circula en redes sociales, doctor, ¿puede servir como indicio para admitir la denuncia? Porque ahí se lo escucha. Sí, dentro de la etapa preparatoria sí corresponde considerar los indicios y en este caso sí vamos a valorar ese aspecto, pero esperemos que se analice. Existen requisitos dentro de nuestro código de procedimiento penal que nos establece cómo tiene que ir una denuncia, ¿no? Primero efectivizar lugar, hecho, forma, los sujetos que han intervenido. Si se cumple con esos requisitos, sí se puede admitir. ¿Hasta cuándo se puede conocer? Esto vamos a conocerlo hasta el día de hoy, en la tarde por lo menos, ¿no? Ya en ocho horas ya lo tendremos listo la consideración de esa denuncia. Puede ser observada, puede ser observada ante la ausencia de los requisitos que les he explicado. Pero si se observa eso, ellos tienen la posibilidad en veinticuatro horas de poder enmendar este aspecto que es de forma. Y si se enmenda, obviamente que se va a admitir. ¿Qué dice la alcaldesa de la ciudad del Alto? La señora Eva Copa ha arremetido hoy contra el viceministro Gustavo Torrico, a quien ha llamado machista. Ha dicho, además, que no es su amigo, como refirió en una declaración Gustavo Torrico, cuando trató de explicar lo que en realidad quiso decir en ese encuentro político. Eva Copa ha dicho que no será más blanco de insultos, ni ella, que representa a todas las mujeres salteñas, ni ninguna mujer en el país. Y ha dicho que es lamentable que, mientras el presidente y toda la estructura gubernamental hablan acerca del año de la despatriarcalización, existan al interior del Ejecutivo autoridades como este viceministro. Bueno, nosotros apelamos a que la ministra de la Presidencia, que también es presidenta del Consejo, donde hay varias instituciones que pelean contra la violencia contra la mujer, pues también pueda tomar cartas en el asunto, ¿no? Este tipo de actitudes es lamentable para todas las mujeres que estamos en el ámbito político, no por mí, sino por todas, porque es muy difícil llegar a estos espacios para poder hacer cambios profundos. Y lamentablemente hay aún gente machista, racista, discriminatoria, que no están conformes, ¿no? A las mujeres nos usan solo para campaña electoral. Cuando estamos en campaña electoral, las mujeres somos todo. Las mujeres hasta nos echan flores, nos dicen que hay equidad de género, que hay que dar mayor privilegio a las mujeres, el tema de un sector bastante vulnerable. Pero cuando no compartes posiciones políticas o no eres del partido, te atacan, arremeten contra ti. Y eso es lo que no debemos de permitir. A mí me lamentan mucho porque el gobierno central menciona que estamos en un año de la despatriarcalización, estamos en un año donde se tiene que liberar a las mujeres de cualquier tipo de violencia y son sus funcionarios los primeros en violar esto. Es hipocresía pura. Yo ya no requiero una disculpa, lo que nosotros requerimos es que la justicia haga lo que tiene que hacer. Esta ha sido una violencia política, ha sido una violencia psicológica, una violencia verbal hacia mi persona y no solamente a mí, a toda mi familia. Porque no se olvide, señor Torrico, que yo también soy madre y soy hija. Yo no sé cómo tratará el señor a sus amigos. A mí me preocupa y me alarma de tal manera que a los amigos se trate de esa manera, a los amigos se los califique de una forma tan respectiva. A mí me lamenta mucho porque si así tratan a los amigos, ¿cómo tratarán a sus enemigos? ¿No está ya una denuncia? No, de ninguna manera. Mira, yo lo respeto bastante al señor Torrico. En marco de eso hemos tenido algunas conversaciones, pero ese tipo de cosas no se pueden permitir. Y decirles a los compañeros del MAS, háganse una autocrítica. Háganse una autocrítica. Porque las mujeres que ustedes están atacando son las mujeres que han dado la cara para que ustedes vuelvan al poder. Era la palabra de la alcaldesa de la Ciudad del Alto, Eva Copa, a propósito de lo sucedido con el viceministro Gustavo Torrico. Hay otros actores políticos que también se pronuncian respecto a lo sucedido y a este cruce de palabras que podría derivar en procesos ante la justicia ordinaria. El diputado José Manuel Ormachea también ha ironizado con lo dicho por el viceministro Gustavo Torrico hace tan solo unas horas. Gustavo Ormachea, diputado opositor de Comunidad Ciudadana, ha enviado un mensaje en el que asegura si a Gustavo Torrico le gusta insultar a la gente públicamente y después para salvarse dice que es por amistad, entonces yo te digo, dice José Manuel Ormachea, Torrico, eres un tremendo, no puedo repetir lo que dice ahí, te lo digo como cuate, con un símbolo de exclamación, un corazón, te quiero mucho, es lo que decía hoy José Manuel Ormachea. Cambiamos el ámbito informativo y hablamos de la restitución de diferentes jueces que habían sido destituidos. Desde las filas de la oposición, el diputado Alejandro Reyes ha manifestado que la sentencia que restituye a jueces se ríe de la desgracia de la gente, se hace la burla de la desgracia ajena. Por otro lado, la exdiputada Lidia Patti ha indicado que también el viceministro Gustavo Torrico debe ser destituido como había pedido anteriormente la Asamblea de la Alternidad, puesto que Lidia Patti ha señalado que Gustavo Torrico está haciendo quedar mal a la gestión del gobierno del presidente Luis Arce y por tanto no debe ser parte. El viceministro que nos insulta a las mujeres, no sé palabras que no debe mencionar, ha mencionado mal, un viceministro de coordinación que esté haciendo movimientos sociales, que hable así, no está bien, porque también le está haciendo quedar mal a nuestro hermano presidente Arce, porque esa clase de gente que ahí están queda mal. Nuestro presidente hasta este año ha declarado despatriarcalización para las mujeres. Dicen hemos, han sacado también la ley, han promulgado que no haya más violencia hacia las mujeres, pero ahora vemos que seguimos así, insultados las mujeres, ¿no? Yo todo con, a todas las mujeres yo voy a defender, un campo, la ciudad, no podemos sufrir así. Existen todavía unos cuantos varones machistas, eso pero no permitiremos, hermanas, tenemos que unirnos, campo, a la ciudad, defendernos nuestros derechos, nosotros tenemos derecho a ocupar cargos políticos, no nos pueden humillar de esa manera una alcaldesa, la alcaldesa es pues electo de su pueblo, del alto, estaría insultando a su, que han elegido a su pueblo, a la EVA, así parece, ¿no? ¿Por qué no? Yo pido al hermano presidente, tiene que ser, ¿por qué no puede estar un viceministro así? Porque le hace quedar mal, su imagen de nuestro presidente está haciendo quedar mal, por eso yo lo digo, tiene que, que tome, ya debe haber como destituir al señor. No es primera vez que habla palabras groserías el señor, yo lo respeto, y es persona mayor, a respeto se guardan respetos, no podemos hablar palabras groserías, y eso yo lo digo, señor Gustavo Torico, que reflexione, somos utilizados, pero ya no tenemos que ser insultados, mira lo que vivimos, pero no lo vamos a permitir, hermano. Disculpas, no se puede, esta noticia ha salido internacional, porque él nunca va a disculparse. Era la ex diputada del MAS, Lidia Patti, quien además dice, que ella cree que Gustavo Torico jamás va a disculparse de las declaraciones realizadas sobre la alcaldesa de la ciudad del Alto. Entretanto, la presidenta de la Comisión de Justicia de la Cámara Alta, la senadora Virginia Velasco, del Movimiento Socialismo, ha pedido al viceministro Gustavo Torico dar un paso al costado y a la Fiscalía aplicar la ley 348. Indignante, ¿no? Yo como mujer molesta es que no pueda haber ese tipo de actitudes machistas, patriarcados, no pueda haber ese tipo de insultos, más al contrario, creo que ya han tomado instancias correspondientes, esperemos que la autoridad competente como Ministerio Público pueda actuar conforme a la ley 348, toda vez de que como mujeres alteñas y como mujeres bolivianas merecemos respeto. No puede haber machista, porque estamos en un año de despatriarcalización, además recientemente se ha presentado una normativa de fortalecimiento a la ley 348, en ese sentido yo creo que en marco de los estándares internacionales, en marco de los derechos humanos, se respeta a la mujer. Malteñas, como mujer, estamos molestos, nosotros pedimos respeto a las mujeres, entonces esperemos que él tome decisiones y dar un paso al costado. Volvemos a Santa Cruz, donde trabajadores de Zapsa denuncian que el gobierno nacional no les ha pagado su liquidación, como habría prometido el ministro de Obras Públicas Edgar Montaño, ha señalado que son más de 600 trabajadores los que están esperando desde hace un año su liquidación y son 300 los que son solo del departamento de Santa Cruz. Han indicado que de no pagárseles su liquidación prometida iniciarían diferentes movilizaciones en el aeropuerto internacional Viru Viru. Nosotros en realidad estamos aquí juntos porque estamos reclamando nuestros derechos, el pago de nuestro finiquito. Como saben, Zapsa feneció en el mes de febrero, ya debía habernos pagado hasta el día 15 de marzo. Les pagaron a unos cuantos a nivel nacional. Ya aquí en Santa Cruz estamos exactamente a 56 personas y estamos 277 personas impadas hasta el momento. ¿Quiénes tienen que pagar? Nos tiene que pagar Zapsa, pero en realidad Zapsa, que ahora es Zapsa en liquidación, nos indicaron ellos a través del director de Nabol, que es el actual ahora que es el gerente de Zapsa antes del señor Elmer Pozo, que nosotros iniciemos una demanda, un juicio hacia Zapsa para que nos puedan pagar y que el dinero lo iba a desembolsar el Ministerio de Economía. Sí, el Estado tiene que pagar como correspondemos al Ministerio de Obras Públicas, ellos son los encargados de hacer la gestión con el Ministerio de Economía y Finanzas para que se nos abone nuestro finiquito. ¿Cuántos son los trabajadores en total? En total, a nivel nacional, somos como 600 trabajadores y estamos hablando de 66 millones de bolivianos aproximadamente. Y ahorita hay muchas necesidades, tenemos cuentas en bancos particulares, gente que está con cáncer. Nosotros estamos esperando simplemente que salga la sentencia. Estamos esperando hasta el 8 de agosto y luego para proceder a otras medidas a nivel nacional, no solo Santa Cruz, sino Cochabamba y La Paz, que también estamos unidos. ¿O por ejemplo qué podrían hacer? Vamos a hacer huelga de hambre, vamos a irnos a, estamos pensando en ir al aeropuerto, no a bloquear las operaciones porque eso no lo vamos a hacer, pero sí ir a protestar. Fue el ministro Montaño en notas de prensa en marzo, 23, 22 de marzo más o menos y varias notas de prensa donde él indicó que en 45 días nos iban a pagar. Y quien iba al aeropuerto a decirnos que el juicio estaba yendo bien, que ellos nos iban a ayudar es el licenciado Elmer Pozo que él antes era el gerente general de Sapsa y ahora es director nacional ejecutivo de Nabol. ¡Gracias!